Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en columna vertebral. Es una pregunta muy interesante, la verdad es que es algo que lo vemos común, gracias a Dios no tan común, pero que es algo que se llama cirugía lumbar fallida. Y eso viene por una pregunta que dice, ¿por qué a veces se fracasa en la cirugía de columna vertebral? Lo que se llama cirugía lumbar fallida es cuando el paciente queda igual o peor que antes de operarse. Es el nombre médico, es cirugía lumbar fallida. Las causas primariamente son de tres tipos. Mal diagnóstico, es decir, que se opera una cosa que el paciente no tenía. Eso se llama mal diagnóstico o además tenía otra cosa. Esa es lo primero. Es la primera causa de cirugía lumbar fallida. La segunda es tener un buen diagnóstico, pero hacer un mal tratamiento. Es decir, nos quedamos cortos en la descompresión o no le pusimos tornillos cuando requería tornillos. Eso muchas veces es falta de comunicación. Les voy a decir a qué me refiero. Si usted tiene una vértebra corrida y yo le digo, ¿sabes qué? No te quiero poner tornillos porque la calidad de hueso no es buena, porque los niveles vecinos a donde te pondría tornillos tampoco están tan buenos. Eso significa que próximamente vas a requerir cirugía arriba donde te puse los tornillos. Entonces no te voy a poner tornillos, te voy a poner un espaciador o nada más te voy a liberar. El 90% mejoran, pero un 10% de ellos evolucionan con dolor y requieren tornillos. Entonces, ¿qué significa? Realmente no fracasamos técnicamente porque sí mejoramos al 90 de cada 100, pero uno de cada 10 efectivamente va a requerir una nueva cirugía. Entonces, realmente la cirugía lumbar fallida en buenas manos es de aproximadamente el 5 al 10% de las cirugías. Es decir, uno de cada 10 efectivamente no mejora con cirugía y requiere una nueva cirugía. Pero al 90% les va muy bien si tenemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Pero la tercera causa, que no deja de ser tampoco poco común, es mal paciente. Es decir, hay veces que escogemos mal al paciente. Y ese escoger mal significa que el médico se equivoca. ¿A qué me refiero? Es un paciente con demasiado conflicto emocional. Es un paciente que no quiere hacer rehabilitación y el paciente requería mucha rehabilitación. Y lo operamos sabiendo que no iba a hacer rehabilitación y que debería hacer mucha rehabilitación para poderse recuperar. Entonces, esa realmente es una falla del médico, pero es secundaria que el paciente estuvo mal seleccionado. Esa es una causa de cirugía lumbar fallida también. O pacientes diabéticos, hipertensos, con colesterol. Es decir, que no están en las mejores condiciones para recuperarse y que no los pusimos en buenas condiciones antes de operarse. Es decir, hay pacientes que le digo, ¿sabes qué? Primero vete a un programa de rehabilitación, toma suplementos, ponte a hacer ejercicio porque si no tu rehabilitación va a ser muy difícil porque no estás en condiciones para una cirugía. Pero hay pacientes que no lo aceptan. Es decir, tienen tanto dolor que dicen, no, ya me quiero operar de una vez y después tomo la rehabilitación y luego tampoco les gusta la rehabilitación. En una instrumentación de columna quieren ir a 10 sesiones de terapia o quieren tomar rehabilitación en su casa porque no quieren gastar o no quieren salir porque no tienen quien los lleve. A veces también eso es cierto. No tienen quien los lleve a rehabilitación. Es la tercera causa de cirugía lumbar fallida. Me puedo extender una hora. Tengo pláticas de 40 minutos solo de cirugía lumbar fallida y para médicos. Pero considerando así la pregunta clara y precisa, cirugía lumbar fallida son tres causas principalmente. Mal diagnóstico, mal tratamiento o haber escogido mal al paciente o que el paciente sea un mal paciente para una cirugía de columna vertebral. Posibilidad de una cirugía lumbar fallida 10%, pero al 90% de los pacientes les va bien con una cirugía, con un buen diagnóstico, con un buen tratamiento y siendo un buen paciente. No se les olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y no dejen descuidarse. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!